Pues mira, muy contento hoy invitar, aprovecho este espacio para invitarlo a nuestro cierre a las 4 de la tarde hoy en los portales del Centro del Nero Corazón de Chautempan, contento, a gusto, listo para ganar la elección. ¿Cómo prevé que se pueda desempeñar el 2 de junio? ¿Cómo se puede ver? ¿Tranquila? Tranquila, yo lo veo con la gente que nos está ayudando, la estamos invitando a votar y aprovecho este medio de comunicación para decirles que salgamos tempranito a votar para que a las 2, 3 de la tarde estemos cantando victoria porque hay mucha efervescencia política en Santana y bueno, la gente ya está decidiendo, hoy lo vamos a ver en el cierre de campaña, estoy muy tranquilo y seguro que la gente va a votar por lo nuevo, la vieja política ya se va, hoy vamos a implementar nuevas estrategias de gobierno, digitales de gobierno y bueno, pues haremos muchas cosas en beneficio de Chautempan. ¿Necesidades que le han planteado principalmente? Muchas, está un tema de inseguridad que es un tema peligroso, latente, preocupante, pero que tenemos el planteamiento de poder hacer la gestión para un C2 y donde tenemos que instalar cámaras en todas las comunidades, vamos a aumentar el número de la policía, a 140 elementos de la policía, vamos a aumentar el salario, vamos a instalar nuestros módulos de seguridad en las colonias como son en Chalma, en Reforma, en Tezcajoa, Chachala, en Alto y en la parte de la Unidad Santa Cruz, que son las entradas al municipio para poder lindar el municipio y tenemos que tener un centro de monitoreo permanente. Hay muchas necesidades, digo, las unidades básicas de los servicios básicos como son agua potable, la electrificación, recolección de basura, que hay un pésimo servicio y administrativo también. Vamos a invertirle mucho en el campo, vamos a invertirle en el deporte, con los niños para las becas de primaria y secundaria, vamos a modernizar Santana, vamos a regresar en la modernidad, vamos a quitar parquímetros porque es motivo de corrupción, vamos a quitar parquímetros y vamos a regresar la presidencia municipal al centro, vamos a regresar la comisaría al centro y hay mucho trabajo por hacer. Está destruido Santana, está destruido, pero vamos a recomponerlo con mucho trabajo en estos tres años. ¿Que le dé voto de confianza finalmente al ciudadano? Mira, la experiencia va a ser la diferencia, más vale, la gente me dice, mira Barbosa, más vale viejo por conocido que no por conocer y le digo a la gente, no vengo a experimentar, sé lo que tengo que hacer desde el primer día de gobierno y lo vamos a lograr en estos próximos años, vamos a empezar a modernizar y esa esperanza que hoy la tiene la gente está depositada en Movimiento Ciudadano. Muchas gracias María. No, a usted que hay. No, no, gracias. A ver, nos damos una...